de la escuadra de Gil. ¿Cómo estás Emiliano? Gracias primero por el tiempo, después de mucho. Era importantísimo ganar hoy por muchos factores, porque venían de seis partidos sin ganar, porque era aniversario además del club, por la gente que vino, era fundamental sacar una victoria. Sí, 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 como vos lo decís, esta gente se merece una alegría. Nosotros veníamos de una racha negativa del torneo pasado. Este torneo nos replanteamos y ajustamos algunas cosas. Lamentablemente no se nos venían dando el resultado y hoy, en esta fecha tan especial, era muy importante para nosotros poder regalarle un triunfo a esta gente, que anoche se acercaron algunos a manifestarse, a festejar al hotel. Hoy vino un marco importante también y bueno, esperemos que se vayan identificando un poco más con el equipo y nosotros poder regalarles también alegrías. Más allá del cómo, ¿no? Quizás hay mucho por corregir aún en cuanto al tema del juego, pero era fundamental hoy sacar de puntos, sobre todo por el partido que viene, que es antiouniversitario. Sí, sí, siempre es bueno corregir con ganando, así que sabemos que estamos en crecimiento todavía. Tenemos que retomar cosas que hacíamos muy bien en la apertura. Creo que el equipo está mostrando otra faceta ahora, pero por ahí hemos dejado un poco de lado la posesión que es una característica nuestra también y nos identifica y no lo queremos perder a eso. Entonces, estamos en busca de ese equilibrio y bueno, queda tiempo para trabajar. Ahora necesito un par de días para recuperarnos, un partido importante contra el fin de semana. Así que bueno, siempre como te decía recién, siempre es bueno corregir con buenos resultados y con triunfo. La última, cortita. No sé si es la impresión que tuve, pero las indicaciones muchas veces el profe Lisi te las transmite a ti para que tú se las des a tus compañeros. Sí. No sé si es la posición o es un poco el don de mando. Un poco la posición también, por ahí los años también, me toca hacer uno de los más grandes en el plantel, entonces el profe también se apoya mucho en nosotros, así que bueno, siempre tratando de aportar. Listo, Emiliano. Muchas gracias. Hasta luego, saludo. Déjame mandar un saludo a mi hija y a mi señora, por favor. Listo. Muchas gracias.